La intención del vídeo, era enfrentar al cien pies venenoso con un escorpión. Pero surgieron imprevistos que ahora vais a ver, que finalmente me llevaron al título de este vídeo. Estos dos animales no colisionaron. El escorpión se dedicó a esquivar al cien pies. Hubo ocasiones en que parecía lo contrario, pero no surgió la chispa. Entonces, pensé que tal vez añadiendo un referí, la cosa cambiaría. Y así lo hice. Dejé pasar a una pequeña hormiga Camponotus, para que hiciera de árbitro. Una vez se detuvo la hormiga, pude ver más de cerca lo desdichada que era. Tenía todo su cuerpo repleto de ácaros. Los ácaros son uno de los grandes enemigos de las colonias de hormigas. Estos ácaros se pegan en las hormigas como alapas, para alimentarse de ellas hasta debilitarlas. Incluso, en el peor de los casos, pueden acabar con ellas. Técnicamente son parásitos, el equivalente a las pulgas en los perros. Al estar la hormiga ahí parada, observé que se acercaba demasiado al cien pies, hasta el punto de que incluso, se dejaba acariciar por él. Estuve dándole vueltas, preguntándome de el porqué de su comportamiento hacia el cien pies. Y por fin, me di cuenta. El animal que tenía delante era venenoso, y la hormiga lo sabía. Intentó usar al cien pies como desparasitador, una oportunidad para eliminar de su cuerpo todos los ácaros que pudiera. Aunque logró deshacerse de algunos, el precio a pagar era demasiado elevado. Se estaba envenenando. La prueba de ello, la podéis ver ahora. Ni siquiera le quedan fuerzas para subir. ¡Suscríbete al canal! Con el suelo lleno de parásitos, la hormiga se recuperó. Son animales súper resistentes. Al ver que la hormiga no era suficiente para activar la cilisión entre el escorpión y el cien pies, decidí introducir en el cuadrilátero a una escolopendra de tamaño medio. Y enseguida hubo colisión. No la que en un principio me hubiese gustado, pero fue un resultado nada despreciable. Se produjo la colisión entre la escolopendra y el cien pies venenoso. Todo transcurrió muy rápido. Hubo otros incidentes que esta vez sí implicaban al escorpión. Para poder ver todo al detalle, hay que verlo más despacio. Esta escolopendra, fue atacada por todos. Primero la hormiga, que intentó morderle. Después el escorpión, que logró pincharla. Y aunque también se defendió, la fuerza de su oponente era demasiado grande. Finalmente, cayó en las garras del largo cien pies. El cien pies comenzó a taladrar la parte trasera de la escolopendra. Mientras tanto, la hormiga y el escorpión se perseguían. Fijaos, a la hormiga se le quedó pegada una pata en el trasero del escorpión. Tal vez solo fue la uña de la hormiga que se quedó enganchada. Seguramente se trató de brusca suciedad. Tienes una pata en el trasero del escorpión. Fijaos, a la hormiga se acuerdan. Fijajeos de la hormiga. Pisareos, a la hormiga de la hormiga. Y una pata en la hormiga. Más que tiene una pata en la hormiga. Fijaos, a la hormiga de la hormiga. Pero le costó lo suyo liberarse. A punto estuvo de cortarse una pata. Esto fue verdaderamente extraño. El cien pies ya había perforado lo suficiente como para introducir su cabeza dentro de la escolopendra. Su voracidad se estaba haciendo patente. Aunque la escolopendra aún vivía, ya nada podía hacer para escapar. Para eso, debería superar una doble complicación, liberarse de las agarraduras y salir inmune de los efectos del cianuro. Solo queda una cosa por hacer, pasar al modo timelapse para ver cómo este cien pies consume a la escolopendra. Fijaos en la cantidad de ácaros que había en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal para que pueda avisarte de mis nuevos videos. Muchas gracias.